Los hinchas en la concentración son temas aparte, ¿no? Porque nosotros hemos hecho de nuestro espacio un búnker sagrado en el cual estoy haciendo las investigaciones de cómo hicieron para ingresar. Eso no puede pasar. Por la buena, lo que sea. Por la mala, nada. Nada. Nosotros no permitimos apriete de nadie y vamos a hacer las investigaciones y ver los videos y vamos a hacer una denuncia para que alguien vaya preso. Eso no lo vamos a soportar a nadie.